Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta sesión segunda de nuestro curso de las charlas de mindfulness en tiempos de crisis patrocinado por la Academia de Medicina y por la Fundación Cañada Blanca. Ante todo quiero daros la bienvenida, quiero agradeceros la nutrida asistencia que bien en directo o bien en diferido habéis otorgado a este espacio, a este pequeño espacio y quisiera empezar pues recogiéndonos un momento, dedicando un minuto a pensar precisamente en que estamos en grupo, a pensar en lo que nos une, en eso que se llama la humanidad compartida, el deseo de estar todos bien, el deseo de que seamos felices y el deseo de que estemos libres de sufrimiento y sobre todo ese sentirnos conectados, sentirnos juntos en una misma empresa o una misma meta. Por tanto, voy a pararme un minutito simplemente para que podamos hacer esa conexión de unos con otros para sentirnos un grupo, para sentirnos unidos en esta sesión de la tarde. Bien, y tras esta pequeña pausa vamos a comenzar la sesión y vamos, hoy vamos, os voy a mostrar en realidad hay un leitmotiv o un hilo conductor de toda la sesión que es relativamente sencillo que es el hecho de que para meditar necesitamos tener una actitud afectiva hacia nosotros mismos de amabilidad, de cariño, de comprensión y de eso un poco va a ir la sesión de hoy. De todas formas, quisiera al principio, para todos aquellos que sois nuevos o que sois principiantes, deciros que para meditar no hace falta gran cosa, es decir, que lo único que necesitáis, yo he puesto ahí tres o cuatro cosas que son buenas, tener, primero necesitamos disponer de un espacio, de un sitio, preferentemente un sitio tranquilo, por ejemplo en casa, una habitación que nos resulte tranquila, que el momento sea oportuno, escojamos un momento en que no haya ruidos, en que no pase gente, etcétera, y luego adoptar una postura de la que ahora diré algo y un temporizador. Conviene siempre tener un temporizador por la sencilla razón de que así nos olvidamos del factor tiempo, simplemente dejamos que pase el tiempo sin estar pendiente de ello y cuando suena, quiere decir que hemos cumplido los minutos que nos habíamos propuesto, que pueden ser 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos, en fin, cada uno un poco según su práctica y sus posibilidades. Sobre la postura, decir simplemente dos cosas o tres. La postura, se puede meditar en muchas posturas, se puede meditar sentado, se puede meditar tumbado, se puede meditar sobre el suelo, que es lo más habitual para la gente que medita regularmente. Y la finalidad de la postura es la siguiente, es mantener el cuerpo de manera que podamos estar en una misma postura bastante tiempo, bastante tiempo quiero decir, pues eso, unos 15, 20 minutos, media hora, que podamos estar bastante tiempo sin que suframos lesiones, por supuesto, y sin que nos durmamos. Es decir, que la postura tiene que ser cómoda en cierta forma, pero no demasiado cómoda para que no nos entre, digamos, sueño. Eso es una cosa, esa es la realidad o la razón profunda de ser de la postura. Simplemente el que estar en una postura que podamos mantenernos un buen rato sin sufrir lesiones. Y dentro de esas posibilidades tenemos esta que se ve ahí en la figura para la cual necesitamos o bien un cojín de meditación o bien un banquito. Aquí os paso pues para que veáis lo que es el zafu o cojín, que es esto redondito, y hay otras personas que prefieren un banquito de meditación. Cualquiera de las dos cosas está bien. Y bajo nos podemos poner una esterilla que se llama zafutón, que no es estrictamente necesario, pero que tiene la misión de protegernos o de aislarnos del suelo. Es decir, que hace falta muy poco. Incluso en una silla pues se puede hacer perfectamente. Si estáis en una silla, mirar aquí en la figura a la izquierda, entonces mirar que tiene los pies apoyados sobre el suelo y que la espalda no está apoyada sobre el respaldo de la silla, sino que está en el aire. De la forma que no es una posición así excesivamente cómoda, vamos a decirlo así. Bien, por tanto, con muy poco se puede empezar a meditar y yo os animo a que empecéis a meditar. Retomando lo que dijimos el día pasado, hablamos un poquito de mindfulness y de cómo mindfulness es esa capacidad que tenemos los seres humanos de observar el funcionamiento de la propia mente. Descubriendo en ella un mundo rico y limitado, descubriendo un mundo que muchas veces no suponemos o que no nos pensamos que existe. Por tanto, lo que hacemos es un poco volver la atención hacia uno mismo, dirigir la atención hacia el mundo interno para ser conscientes de lo que allí sucede. Es decir, no es que vayamos a olvidarnos del mundo externo. Lo que vamos a hacer es aprender a estar atentos a lo que pasa dentro de nosotros. En general, en nuestra cultura occidental hemos olvidado o hemos desatendido esa capacidad. Por tanto, se trata de recoger esa capacidad, de cultivar esa capacidad de saber lo que pasa dentro de nosotros y de sacarle partido. Porque se pueden hacer muchas cosas si miramos hacia el mundo interno. Normalmente estamos excesivamente volcados hacia el mundo externo y digamos que al final acabamos simplemente siendo una especie de mecanismos de reacción a lo que sucede del mundo externo. Con lo cual, lo que quiere decir es que el mundo externo acaba controlándonos a nosotros y nosotros, de alguna forma, perdemos el control. Bien, entonces encontramos en Mindfulness una herramienta para desarrollar la consciencia humana. Encontramos una herramienta precisamente para cultivar esa consciencia humana que es diferente a la consciencia de otras especies y que nos permite conocer esa investigación o ese enorme viaje o esa aventura de conocer el mundo interno. Bien, siempre que digo esto se me ocurre, me acuerdo de un amigo que hace mucho tiempo que no veo, pero que me contaba, él era de niño, él creció en la India y me contaba que vivía pues con su padre, con su familia. Su padre tenía una, digamos, una empresa, una cría de caballos. Entonces tenían pues del orden de cien o más caballos y él se pasaba muchas horas con su padre observando los caballos en el campo. Bien, y claro, él a base de pasar muchas horas me contaba que conocía mucho a los caballos, conocía su conducta y conocía a aquellos caballos, conocía, digamos, los conocía por como individuos, es decir, que no le eran todos iguales, sino que cada uno era un carácter, tenía un carácter especial. Bueno, pues eso, eso que da la observación prolongada de algo, da esa sabiduría, ese conocimiento de ese algo que se observa, eso es lo que vamos a hacer en la meditación. Es decir, volvemos la atención hacia adentro y empezamos a ver lo que sucede allí, lo que sucede en nuestra mente. Y con el tiempo, a base de dedicarle horas, empezamos a comprender aquello. Al principio resulta un paisaje un tanto incomprensible, un paisaje que nos parece como muy turbulento, pasan muchas cosas una tras otra, pero con el tiempo uno va encontrando sentido aquello. Y eso en gran parte es la meditación, es tomarse un cierto tiempo para conocer lo que pasa dentro de nosotros, para conocer nuestra mente. Igual que mi amigo se sabía los caballos, nosotros conocemos a nuestra mente. Pues bien, esto ya lo dijimos, pero me parece muy importante y quiero, quiero repetirlo. Al practicar mindfulness dijimos aquellos dos componentes fundamentales, ¿no? Que yo llamaba la instrucción fundamental y la actitud. Y la instrucción fundamental, recordáis, que era mantener la atención en la experiencia inmediata. Y teníamos aquella frase que a mí me gusta mucho y que es muy instructiva, que es, aparezca lo que aparezca en la mente, simplemente obsérvalo. Esa es la instrucción fundamental. Por tanto, digamos, es lo primero que tenemos que hacer. Es mirar, observar lo que está sucediendo en la mente. Observa lo que hay en la mente. ¿Qué obstáculo tenemos para hacer eso? Pues que estamos acostumbrados a que la mente se nos vaya a otros sitios. Se nos vaya a imaginaciones, a pensamientos. Generalmente son pensamientos lo que casi siempre nos estorba. Es decir, casi siempre aparece un pensamiento y la mente se nos va ahí. Y entonces, no es que no podamos observar el pensamiento. Es lo que debemos hacer. Pero, de hecho, nos olvidamos de toda esta historia. Y entonces se nos va, como decimos, el santo al cielo. Y empezamos a, por ejemplo, pensar en la compra que tengo que hacer mañana. O en que tengo que hablar con fulanito esta tarde o mañana. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué me va a decir? O qué ha pasado esta mañana que me han dicho que he contestado, lo he hecho bien, lo he hecho mal, habré metido la pata. Es decir, empezamos a pensar en muchas cosas, pero nos olvidamos de lo principal que es simplemente observar lo que está haciendo la mente en ese momento. Por tanto, esa es la instrucción fundamental. Y el día pasado la practicamos unos minutos, la practicamos con la respiración. ¿Recordáis que hicimos una meditación de respiración en que lo que estábamos haciendo es observar la respiración? Bien. Decíamos que está la instrucción fundamental en la actitud. Bien. Entonces vamos hoy a ocuparnos de una actitud. Hoy vamos a ocuparnos de una actitud que yo considero muy importante. Y si la digo prácticamente al principio de estos días o de estas sesiones, es porque es muy importante. En el sentido de que hay mucha gente que por no tener esa actitud se deja pronto la meditación. Es decir, por no tener esa actitud la meditación le resulta frustrante, se aburre o considera que no lo hace bien y al final se deja la meditación. Por eso es tan importante que la digamos al principio. En sí misma no se vería por qué tiene que decirse al principio, pero en mi opinión sí, porque es muy importante para hacer bien todo lo que hagamos. Bueno, ¿y de qué actitud se trata? Pues antes lo he dicho brevemente, se trata de tener una actitud cariñosa con nosotros mismos, de ser amables con nosotros mismos, de no enfadarnos con nosotros mismos y no reprocharnos que lo estemos haciendo bien o mal. Porque en mi experiencia, y en la de muchos maestros de meditación, lo que sucede es que la gente empieza a meditar y pronto se da cuenta que tiene dificultades para mantener la atención en una cosa y al final vive ese rato de meditación, lo vive como si fuera un fracaso, cuando no lo es, simplemente es lo normal. Lo normal es que al principio uno no haga las cosas bien, igual que te pasa cuando intentas subir en bicicleta o tocar el piano, es decir, al principio no lo vas a hacer bien. Bien, pero no hay que dejárselo por eso, hay que seguir. Bien, por tanto, ¿y para eso qué hace falta? Pues hace falta tener una actitud cariñosa con uno mismo. Se trata de ser con uno mismo afectuoso, paciente y se trata al fin y al cabo de una actitud afectiva, es decir, de ser con nosotros mismos afectivos, de ser con nosotros mismos simpáticos y amables. Fijaos que si estudiamos un poco lo que sucede cuando nos ponemos a meditar, esto nos ayudará a comprender esto, estos esquemas, por supuesto, son esquemas que no tienen el mismo significado que pueden tener cuando estamos explicando, yo qué sé, pues, un aspecto físico de la realidad. No es lo mismo explicar esto que explicar la fuerza de la gravedad, evidentemente. Quiero decir que estos esquemas simplemente son una ayuda para realizar determinadas maniobras o determinados gestos mentales. Bien, entonces lo que sucede cuando nos ponemos a observar la mente, que era la instrucción fundamental, recordarlo, podemos distinguir, por así decirlo, al principio conviene esto, veréis que hay una especie de dualidad que luego superaríamos o superaremos, pero de momento conviene tener este esquema, este esquema nos resulta práctico, que es que hay un observador y hay algo que es observado, ¿no? O sea, esa distinción entre el observador y lo observado. Por ejemplo, cuando la semana pasada hicimos la respiración, lo observado era la respiración y el observador éramos nosotros. Ese lenguaje de observador y observador puede cambiarse, por ejemplo, se puede decir lo que conoce y lo conocido, ¿no? O se puede llamar de otra manera la conciencia y el objeto, los objetos que aparecen en la conciencia. Es decir, que tenemos un vocabulario diverso para expresar prácticamente lo mismo. Pero es muy importante que al principio nos va bien esta forma de ver las cosas, ¿no? El observador y lo observado, o la conciencia y los objetos de la conciencia. O sea, la conciencia es un sitio donde aparecen cosas, aparecen objetos, entonces aparecen pensamientos, aparecen emociones, aparecen, por ejemplo, sensaciones como la respiración. Bueno, pues vamos a centrarnos ahora en esa actitud. Es decir, la actitud que es muy importante tener al principio, bueno, siempre, pero quiero decir que al principio es importante decirlo, es la actitud, yo pongo ahí el cariño y la curiosidad. Es decir, uno cuando se siente a meditar, tiene que hacerlo con esa actitud de cariño por lo que va a hacer y de curiosidad por lo que va a encontrar. Porque esa es la realidad. Vamos a encontrar un mundo que desconocemos y vamos a tener que ser curiosos. Es decir, vamos a afrontar eso con curiosidad. Es como lo que hacen los niños cuando de pequeños exploran el mundo. Les interesa todo. Les interesa un animalito, les interesa una planta. Esa es la actitud ante la propia mente. Claro, esa actitud es muy opuesta a la actitud de enfadarnos con nosotros cuando no hacemos lo que creíamos que teníamos que hacer, que es lo que pasa muchas veces en la meditación. Una persona se pone a meditar, recibe, por ejemplo, la instrucción de que tiene que centrarse en la respiración y de que no tiene que apartar su atención de la respiración. Enseguida, a los 10 segundos, a los 15 segundos, encuentra, se da cuenta de que ya no tiene la atención en la respiración y entonces se enfada. Y entonces ahí se ha acabado el asunto. Es decir, esa actitud es la que no hay que tener. Simplemente uno se acerca a la meditación con cariño y con curiosidad. Es decir, esa es la actitud básica que tenemos que tener al principio. Cariño por nosotros mismos y por nuestra mente y curiosidad para ver, para explorar, para aprender qué es lo que pasa en esa mente. Eso es de lo que se trata. Entonces, fijaros, a mí hay una frase, me parece que viene aquí, si aquí hay una frase de Pema Chodron, Pema Chodron es una señora americana que se hizo monja budista y de ahí el nombre. Bien, y entonces ella dice, todo el proceso de la meditación consiste en crear una buena base, una cuna de bondad amorosa en donde podamos ser nutridos. A mí esa frase me gusta mucho porque indica prácticamente cuál es la actitud. Fijaos que dice que hay que crear una cuna de bondad amorosa. Es una imagen muy buena, es una imagen muy potente en la que nos imaginamos que creamos una cuna en la que un bebé es nutrido, es querido por sus padres o por las personas que lo cuiden. Pues esa actitud es la que tenemos que adoptar. Imaginaros que el cojín de meditación es como una cuna en la que vamos a ser nutridos y queridos. ¿Por quién? Pues por nosotros mismos. Aquí no están los padres en la meditación, estamos nosotros mismos. Nosotros mismos hacemos los dos papeles. Somos, hacemos el papel de padres y hacemos el papel de niño. Por lo tanto, esa es la actitud correcta que describe muy bien Pema Chodron. Todo el proceso de la meditación consiste en crear una buena base, una cuna de bondad amorosa en donde podamos ser nutridos. Por lo tanto, os invito a que cuando empecéis a meditar, pues no tiene nada de, digamos, de extraño, que penséis en esa imagen. Bien, Dios, me pongo aquí en un sitio donde voy a ser querido y yo me voy a querer a mí mismo. Esta es la actitud fundamental. Bien, nos podemos preguntar de dónde viene esa actitud fundamental de quererse, ¿no? Y si exploramos un poco, pues proviene de la propia biología. Proviene de que todos los animales superiores y concretamente los mamíferos tenemos una serie de sistemas afectivos que se llaman primarios. Ahí los tenéis, ¿no? No me voy a meter en esto, no me voy a indagar más en esto, pero sí que quiero resaltar uno de ellos, que es este del que estamos hablando, que es el sistema del cuidado de la crianza. Porque la característica de los mamíferos es que las crías nacen muy inmaduras. En el caso del ser humano es extremo, ¿no? Pero en general, casi todas las especies hay una bastante inmadurez. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que los padres tienen que cuidar a las crías, porque si no, las crías no sobreviven. Hay un tiempo, X, en cada especie es diferente, en la especie humana es muy largo, en el que tenemos que cuidar a las crías y tenemos que ser cuidados. Y entonces lo que sucede simplemente es que el sistema nervioso ha creado una serie de redes neurales que se encargan de eso. Es decir, que se encargan de que los padres tengan ese instinto de querer a los niños y de que los niños tengan el instinto de buscar la ayuda de los padres. Eso se llama de diversas formas. Ahí, por ejemplo, tenéis tres de las... Sistema del cuidado, Sistema de calma y afiliación, Sistema del apego, que quizás es la más conocida para los psicólogos, Descubrimiento del siglo XX. Es decir, que tenemos ese sistema que nos lleva a querer y a ser queridos, porque son las dos cosas, son las dos caras del mismo sistema, a querer y ser queridos. Mirar que eso no es una cosa exclusivamente de los seres humanos. En todos los mamíferos esto está muy acusado, mirar ahí ese cariño mutuo o aquí. O aquí. Bueno, es muy natural en nosotros. Y esa característica biológica, profunda, esencial en los mamíferos, es la que es la base de ese cariño, la que es la base, al fin y al cabo, de la compasión, de lo que llamamos compasión en otro lenguaje, que se puede llamar afectividad, que se puede llamar amabilidad, se puede llamar de muchas maneras. Y de hecho, en las civilizaciones humanas, existe una formulación que es lo que se llama la regla de oro. La regla de oro se formula, digamos, diferente en diversas culturas. Por ejemplo, ahí tenéis la formulación de Confucio, que decía, no hagas a los otros lo que no quieras que te hagan a ti. Tenéis otra China del Tao Te Ching, el sabio es bueno con los buenos y también con quienes no lo son. En fin, en cada cultura ha aparecido una fórmula que expresa ese sentimiento de querer al otro. Lo que nos resulta a nosotros por nuestra procedencia cristiana, lo que nos resulta más conocido es la siguiente, la que he subrayado con amarillo, amarás al prójimo como a ti mismo. Esa es la que nos resulta más familiar a nosotros. Bien, pues, bueno, pues de eso se trata la compasión. Y la compasión es, en cierta forma, es como lo que el ser humano hace cuando ve que alguien sufre. O sea, esa es la forma humana, una humana de responder al sufrimiento. Y, claro, esto me viene ahora muy bien porque estamos en una situación, por una parte, que hay mucha gente que sufre, es decir, que desde el punto de vista del mundo externo encontramos a mucha gente que sufre, podemos ser nosotros mismos, en cualquier caso todos sufrimos de una forma u otra toda esta situación que estamos atravesando. Pero, además, me viene muy bien porque es lo que hace falta para meditar bien. Es decir, que hay ese, digamos, esa doble circunstancia de que podamos ser compasivos tanto hacia afuera como hacia adentro. La compasión tiene esas dos, como dos caras o dos vertientes. Ser compasivo hacia los demás, que es la compasión, es lo que normalmente hablamos como compasión, o ser compasivo hacia nosotros mismos. Bueno, solo un pequeño apunte sobre la palabra. Yo sé que la palabra, pues, en las culturas, quizás, mediterráneas, no es una palabra que sea muy bien recibida. Es mirada con un cierto recelo. La razón por la que yo la utilizo y mucha gente la utiliza, pues es fundamentalmente porque se está imponiendo y porque es muy utilizada en ciencia, aunque parezca un poco llamativo. Pero existe hoy día una gran cantidad de investigación sobre la compasión en ciencia, sobre la neurofisiología de la compasión y sobre muchos aspectos de la compasión, sobre la psicología de la compasión. Y, evidentemente, pues como el lenguaje científico es el inglés, pues se dice compasión. Entonces, es muy difícil traducir compasión por una cosa que no sea compasión. Por eso es por lo que yo y otras muchas personas, quiero decir, en general, todos un poco procuramos utilizar la palabra a pesar de que conocemos de que tiene sus inconvenientes o de que tiene algunas reacciones no excesivamente favorables. A pesar de todo, yo creo que la palabra vale la pena utilizarla porque tiene ese fundamento, digamos, positivo. Y por eso vamos a hablar de compasión y de autocompasión. Entonces, la autocompasión es muy interesante porque, curiosamente, estamos atravesando en la civilización occidental de los últimos tiempos. Es curioso que la compasión o la compasión para uno mismo, digamos, que no es un bien abundante. Fijaos que esa frase de antes que hemos dicho amarás al prójimo como a ti mismo, claro, pone como ejemplo el cómo te amas a ti mismo. Pero, claro, si falla el ejemplo se viene abajo todo. Y aquí lo que está sucediendo es que falla el ejemplo. Es decir, que lo que antes era normal que la gente se quisiera a sí misma, que la gente se amara a sí misma, que se tratara bien a sí misma, ahora ya no es tan normal. Y lo que vemos es mucha gente que no se trata bien a sí misma. Generalmente, he puesto ahí algunas de las razones por las que la gente no se trata bien a sí misma. Quizás la más frecuente es ese exceso de autoexigencia. Realmente, el exigirse demasiado y cuando uno no llega a dar aquello que se exige, entonces uno se siente mal consigo mismo. Es también el perfeccionismo. Y entonces uno, cuando ve que no llega a dar ese nivel que quería, aparece la autocrítica. Otra de las formas de que se manifiesta esa falta de, digamos, de autocompasión, otra de las formas es la vergüenza, el sentirnos avergonzados por algo que hemos hecho o la culpa. Y, de hecho, lo que vemos son muchas conductas autoagresivas. Por ejemplo, en forma de adicciones, ahí lo tenéis, en forma de adicciones, en forma de anorexia, anorexia es una conducta muy autodestructiva o en el trastorno límite de la personalidad y en otras muchas cosas. Las adicciones es un capítulo muy extenso de autoagresión. Pero eso es lo que estamos viviendo. Es decir, que lo que está fallando mucho es ese de amarás al prójimo como a ti mismo, porque a ti mismo no te amas. Por tanto, de ahí que la autocompasión se haya sido o se haya convertido en algo importante en nuestra cultura actual. Es decir, algo que valga que vale la pena cultivar. Bien, y entonces, ahí tenéis una forma de definir la autocompasión de Christopher Germer, que es uno de los que más ha contribuido a, digamos, a popularizar la autocompasión en nuestros tiempos. Fijaos en la definición. Darnos a nosotros mismos el mismo cuidado, consuelo y serenidad que de forma natural hacemos llegar a quienes queremos cuando están sufriendo, cuando fracasan o cuando se sienten inadecuados. Es decir, muchas veces viene, muchas veces viene un amigo o una amiga, nos cuenta sus penas y nosotros procuramos ayudarles, procuramos ser amables con ellos, procuramos darles un consejo, o en fin, a veces nos desvivimos para solventar sus problemas, pero eso mismo muchas veces no lo hacemos con nosotros mismos y de eso se trata la autocompasión, simplemente de tratar a nosotros mismos, tratarnos igual que tratamos a un amigo que está pasando por un momento difícil. Eso es la autocompasión. Bien. Entonces, esto lo volveré ahora mismo, vamos a volver, pero antes quisiera decir que para esto ya tiene, esto es algo teórico, pero al mismo tiempo nos va a resultar muy práctico. Christine Neff fue la persona que publicó en 2003 el primer trabajo científico sobre la autocompasión. La autocompasión era algo muy conocido, evidentemente no es una novedad, pero lo que era una novedad es estudiarla científicamente y Christine Neff fue la investigadora que publicó el primer trabajo sobre, primer trabajo científico sobre autocompasión y en ese trabajo ella decía o describía tres componentes esenciales en la autocompasión que son los que tenéis ahí. Brevemente los voy a los voy a repasar porque después vamos a hacer la pequeña práctica vamos a hacer se va a basar en esos tres componentes, o sea, va a ser una práctica de autocompasión basada en esos tres componentes y por eso quiero brevemente deciros en qué consiste. Bien, el primer componente es mindfulness, es decir, el hecho de ser conscientes de lo que está pasando. La compasión surge cuando se sufre, pues esto es ser conscientes del sufrimiento, ese es el primer componente y lo contrario, a la derecha está puesto lo que es contrario, lo que es contrario es, digamos, sobre identificarnos con el sufrimiento y no poder observarlo desde un cierto punto, ¿no? Lo que decíamos antes, la observación y lo observado. En este caso lo observado es el sufrimiento y la actitud y la actitud correcta es entrar en mindfulness, es decir, observar el sufrimiento, distanciarnos del sufrimiento. Ese, por tanto, ese, por tanto, es el primer componente. El segundo componente es la humanidad compartida. Antes os he hablado al principio os he hablado de la humanidad compartida. La humanidad compartida es sentirnos unidos al resto de seres humanos, sentir que no estamos solos y que cuando sufrimos no estamos solos y que formamos todos parte de un gran todo. Hay una frase de Einstein, os la voy a poner brevemente, aunque no tenemos tampoco demasiado tiempo, pero en esta frase de Einstein, si la veis, curiosamente, él hacía referencia a esa humanidad compartida, aunque no sabía que iba a ser, digamos, utilizada de esta manera. Dijo, escribió él, un ser humano es parte de un todo al que llamamos universo, una parte limitada en el tiempo y en el espacio. El hombre se experimenta a sí mismo, a sus pensamientos y a sus sentimientos como algo separado del resto, una especie de ilusión óptica de su consciencia. Esta ilusión es como una prisión que nos encierra en nuestros deseos personales y en el afecto a las personas más cercanas. Nuestra tarea debe ser escaparnos de esa prisión y a ampliar nuestro círculo de compasión para abrazar a todas las criaturas vivientes y a toda la naturaleza en su belleza. Nadie puede lograr esto por completo, pero el esfuerzo por conseguirlo es en sí mismo una parte de la liberación y la base de la confianza interna. Es curioso que él cuando escribió esas palabras no tengo tiempo para explicar el contexto, pero cuando escribió esas palabras probablemente estaba muy lejos de suponer que iban a ser utilizadas así, pero bueno, ahí estábamos nosotros hablando de la humanidad compartida y refiriéndonos a Einstein y ese sentimiento de que pertenecemos todos al mismo conjunto y lo contrario a la humanidad compartida es el aislamiento y sabéis por experiencia propia que muchas veces cuando sufrimos tendemos a aislarnos. Nos da incluso vergüenza el sufrir y entonces nos apartamos de los amigos, nos apartamos de los demás en vez de hacer lo que es correcto que es sentirnos unidos y si hace falta pedir ayuda. Es decir, la humanidad compartida es eso, ese sentirnos unidos, sentirnos que somos como los demás, que como los demás seres humanos sufrimos porque es una parte de la vida humana el sufrimiento. Esa es la humanidad compartida y la humanidad compartida es un componente muy importante de la autocompasión, es un componente muy terapéutico. Cuando sentimos verdaderamente la humanidad compartida notamos que estamos mejor. Bien, y el tercer componente el tercer componente es el más obvio que es la amabilidad, es decir, tratarnos bien a nosotros mismos y lo contrario de la amabilidad es la autocrítica o quizás la autocrítica exagerada. Por lo tanto, esos son los tres componentes principales de la autocompasión y lo que vamos a hacer en la práctica de hoy pues precisamente va a ser utilizar estos tres componentes utilizar estos tres componentes para tratarnos con cariño a nosotros mismos y para ello os voy a pedir una cosa muy sencilla y es que escojáis vais a escoger algún episodio de vuestra vida reciente es decir, algún incidente que ha pasado hoy o ayer que haya sido desagradable y que os haya hecho sufrir. Os recomiendo os sugiero que no 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 elijáis algo excesivamente duro o algo excesivamente fuerte. Eso lo podéis hacer en otro momento pero para practicar aquí pues no es lo más conveniente. Entonces, escoger algo más sencillito pues alguien que no os ha contestado bien os han puesto una multa cualquier cosa no excesivamente grave pero que os ha causado un sufrimiento claro. Bien entonces vamos a tener esa experiencia en mente y así vamos a comenzar la pequeña meditación de hoy. Por tanto os pido que os recojáis que os pongáis en la posición de meditación que consideréis más factible quizás sea la de estar sentados ya otro día quizás dediquemos más tiempo a esto y podamos cambiar la postura pero vamos a comenzar hoy simplemente estando sentados en una posición digna con la espalda recta y vamos a realizar este ejercicio. bien, vamos a concentrarnos brevemente en la respiración vamos a sentir la respiración como el otro día notamos como entra el aire como sale el aire las pausas que hay la inspiración la pequeña pausa la exhalación la pausa más larga simplemente simplemente vamos a concentrarnos en la respiración durante un par de minutos haciéndonos presentes aquí y ahora y ahora vamos a evocar ese episodio que habéis elegido ese episodio desagradable que os ha causado una cierta cantidad de sufrimiento y vamos a imaginar que está sucediendo ahora en este momento que nosotros revivimos ese momento de sufrimiento entonces vamos a aplicar los tres componentes el primer componente era mindfulness y vamos a decirlo con una frase muy sencilla este es un momento de sufrimiento es decir yo me doy cuenta de que estoy sufriendo me distancia un poco del sufrimiento para poder observarlo este es un momento de sufrimiento esto que estoy pasando ahora es sufrimiento eso es ser mindful del momento que estamos ahora pasando a continuación vamos a aplicar el segundo componente es decir la humanidad compartida y vamos a sentirnos unidos a los demás seres humanos podemos decir el sufrimiento es parte de la vida todos los seres humanos sufrimos simplemente más que pensar es sentir eso sentir esa comunidad de todos los seres humanos que no estamos solos que compartimos esa humanidad esa característica de la humanidad el sufrimiento es parte de la vida y ahora vamos a aplicar el tercer componente que es la autoamabilidad o la amabilidad con nosotros mismos es decir que nuestra actitud ante esa situación de sufrir sea querernos sea ser amables con nosotros mismos no sea reprocharnos nada sino todo lo contrario responder ante el sufrimiento con cariño para ello vamos a hacer vamos a ponernos una mano sobre el pecho sobre el corazón o las dos como queráis como os sintáis bien y esto incrementa nuestra capacidad de querernos nuestra capacidad de sentir afecto en este caso por nosotros mismos y podemos decir que yo sea amable conmigo mismo que me dé el cariño que necesito sentir por tanto esos tres componentes y vamos a volver un poco al principio vamos a repetirlo otra vez ahora os voy a decir unas frases más sencillas pero que dicen lo mismo lo importante no son las frases lo importante es lo que hagáis mentalmente entonces el primer componente como antes evocad otra vez el episodio de sufrimiento que hayáis elegido imaginar que está pasando ahora y primero vamos a aplicar el componente de mindfulness podemos decirlo con dos palabras muy sencillo esto duele tan sencillo como eso esto duele simplemente nos hacemos conscientes de que lo que nos está pasando en estos momentos es sufrimiento nos hacemos conscientes y hay esa pequeña distancia que es típica de mindfulness es decir está el observador y lo observado observamos lo observado en este caso es el sufrimiento bajo la forma que haya aparecido y el observador somos nosotros esto duele nos damos cuenta de que estamos atravesando un momento de sufrimiento vamos a pasar al segundo componente que es la humanidad compartida y podemos emplear una frase como todos sufrimos es decir yo soy parte de la humanidad y comparto no estoy aislado de la humanidad y comparto con todos los seres humanos esta situación de sufrimiento que de cuando en cuando tenemos no siempre pero el sufrimiento es parte de la vida humana todos sufrimos ya digo que este componente quizás sea no es fácil a no ser que uno lo haya practicado pero tratad de sentir de sentir esa unión porque no es una cuestión de pensar tanto como de sentir es una cuestión de vivir la unión con los demás de no sentirnos solos de no querer aislarnos sino de sentirnos unidos a los demás que como nosotros también sufren y vamos ahora a la tercera parte es decir al tercer componente que era la automovilidad y podemos decir merezco darme cariño merezco darme cariño porque estoy sufriendo es decir siempre es la amabilidad o la compasión surge en respuesta al sufrimiento es la reacción humana normal ante el sufrimiento la compasión el cariño en este caso merezco darme cariño que yo quede libre de sufrimiento que yo esté a salvo que me acepte tal como soy podemos decir una serie de frases la idea es quererse a uno mismo y ahora os voy a dejar un minuto o dos para que lo hagáis vosotros solos con vuestra forma de hacerlo no hace falta aplicar estas frases que os he dicho la idea está clara son los tres componentes mindfulness humanidad compartida autoamabilidad hacerlo otra vez esta vez me callo y vosotros lo aplicáis con las palabras que consideréis más oportunas o con la forma que consideréis más idónea para vosotros y acordaros de que ponerse la mano sobre el corazón ayuda bastante en este ejercicio que consideréis la mano y acordaros de que la mano Recordar los tres componentes. Mindfulness, esto duele. Humanidad compartida, todos sufrimos. Autoamabilidad, merezco darme cariño. Bien, y poco a poco, sin prisas, ir dejando este ejercicio y vamos a retomar un poco la consciencia de la respiración. Poco a poco ir volviendo a haceros conscientes del ciclo respiratorio. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Experimentar la inhalación, la pequeña pausa, la exhalación, la pausa más larga. Y así vamos a ir acabando la meditación. Poco a poco. 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 poco vamos a contactar otra vez con el mundo externo vamos a volver aquí ahí tenéis por ejemplo las frases que hemos dicho para las tres componentes esto duele todos sufrimos merezco darme cariño bien y entonces lo que yo quiero es un poco que os llevéis de esta sesión estas dos cosas no una que en la meditación cuando nos sentamos a meditar debemos tener esta actitud de autocompasión esta actitud de querernos a nosotros mismos no la actitud de ser súper críticos con nosotros y de considerarnos frustrados porque no hemos sido capaces de cumplir bien las instrucciones de la meditación esa es una de las cosas y la segunda cosa es que aprovechemos este ejercicio que os he enseñado esto de la se llama técnicamente la pausa de la autocompasión lo aprovechemos también para los momentos en que sufrimos momentos que estos días pues a veces desgraciadamente son más frecuentes de lo que quisiéramos entonces recogeros meditar y aplicar este ejercicio de la pausa de la autocompasión la cuestión es que vayáis familiarizando con este con esta actitud con esta actitud de autocompasión ya sea para ya sea para la meditación ya sea para la vida normal para afrontar el sufrimiento por ejemplo yo tengo un libro ya simplemente con esto voy a acabar y vamos a pasar a las preguntas que es un libro sobre compasión en el cual hay compasión y autocompasión y ahí tenéis una serie de hay un disco últimamente en la última edición hay un disco en el cual tenéis meditaciones con compasión y con una autocompasión igualmente en mi página web tenéis meditaciones abiertas y hay dos creo recordar dedicadas a la compasión es decir que mi intención sobre en esta sesión era simplemente que os familiaricéis un poco con esa actitud de bondad hacia nosotros mismos que nos va a servir mucho para meditar o sea que es realmente importante para meditar y que además nos va a servir también para aliviar nuestro sufrimiento cuando este sufrimiento se produce en la vida bien y ahora pues unos minutitos que nos quedan vamos a ver si hay haberse habido alguna pregunta yo voy a a intentar recibir la información vamos a ver yo creo que aquí hay dos preguntas pero considero que las segundas más interesantes me perdonáis que no puedo contestar a todas dice la meditación implica sustituir la ayuda de un profesional bueno yo sobreentiendo en la pregunta que estamos hablando de un profesional psicológico o psiquiátrico quiero decir que estamos hablando de una persona que padece padece ansiedad o padece depresión y bueno pues puede buscar la ayuda de un profesional o alternativamente digamos puede uno dedicarse a hacer meditación yo creo que son dos cosas diferentes o por lo menos desde mi concepción es decir lo que lo que sucede es que mindfulness ya decía el último día que es un fenómeno global no pero espera un segundito que quería a ver vamos a ver ahora no sé la capacidad de cambiar esto así sí hasta aquí sí quería deciros que mindfulness ha aparecido como un movimiento como un estudio interesantísimo de la mente humana una forma de conocimiento de la mente humana y que entre sus muchas aplicaciones una de las que ha resultado más digamos más interesantes y que está dando mucho de sí es la aplicación en psicoterapia es decir que mindfulness se aplica mucho en psicoterapia vale muy bien una vez dicho eso yo diría que la meditación es diferente a la psicoterapia es decir la meditación nació como una forma digamos de responder a los grandes problemas de la vida nació si recordáis vamos no es que nació en ese momento ya existía pero desde luego el buda es una de las figuras de referencia y el problema de buda no era un problema de psicoterapia era un problema de digamos de experiencia vital entonces la meditación es algo un poco diferente es decir una cosa es que se pueda utilizar como terapia y otra cosa es que la meditación sea realmente sólo una terapia son dos cosas diferentes y a mí me parece muy interesante la pregunta porque cuando uno necesita la ayuda de un profesional simplemente necesita la ayuda de un profesional que es posible que utilice técnicas de mindfulness para tratarlo es muy posible pero yo concibo la meditación como algo como mucho más amplio en el cual en lo cual lo que estamos buscando es el conocimiento de nosotros mismos es decir que hay dos digamos dos utilizaciones diferentes igual que se utiliza mindfulness por ejemplo en las empresas se puede utilizar en la en la terapia pero el origen de todo esto es el conocimiento es el conocimiento y el descubrir el sentido de la vida o sea es algo más amplio lo cual no quita que también se pueda utilizar como digamos como una parte de la terapia pero yo lo que diría es que el que realmente tiene una necesidad terapéutica el que tiene pues mucha ansiedad ya digamos un poco fuera de lo normal o una depresión lo que tiene que hacer es recurrir al profesional otra cosa es que el profesional decida aplicar ciertos aspectos de mindfulness en la terapia pero es otra historia es decir mindfulness es una cosa o la meditación es una cosa y la terapia es otra son dos cosas diferentes lo cual no quiere decir que la terapia no se aproveche muchas veces de técnicas o de formas de hacer que vienen de mindfulness eso por supuesto bien pues bueno pues con esto vamos a dar por temida a la sesión de hoy creo que hemos cumplido aproximadamente con el tiempo me alegro de haber estado con vosotros espero que os haya resultado útil espero que aprendáis de estas pequeñas charlas y sobre todo espero que haya mucha gente que se anime a comenzar a meditar y para eso pues yo procuraré seros de mucha ayuda me despido con todo cariño con todos mis mejores deseos para que estéis sanos para que vuestros familiares también estén sanos y para que sigamos en este proceso del confinamiento con suerte y llevándolo lo mejor posible a todos mucho cariño un fuerte abrazo y nos vemos si dios quiere la semana que viene